En la mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu lluvia se pierde Tus ojos tristes que al ver adoré La noche en que yo te amé Cuando el silencio por fin te besé Pero azul, sentí muy dentro al hacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul, es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que me ahogó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul de cieno 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.